Donde va a comenzar su actuación el patinador sueco Christopher Benson, 22 años. Esta es su sexta participación en unos europeos. La mejor plaza la consiguió el año pasado en Budapest, acabando 13º. Triple Axel. La combinación triple Lutz, doble Mets, aunque en la salida del primer salto no pudo evitar que su pie libre el pie izquierdo rozara el hielo. En deducción, por tanto, de los puntos que se otorgan a ese lunes. Triple Flip, como tuvo que trabajar para mantener esa salida del salto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!